María Montessori, una vida dedicada a los niños, es una biopic dividida en dos capítulos hecha para la televisión. Se estrenó en 2007 y fue dirigida por Gianluca Maria Tavarelli. En pantalla se puede ver una lograda ambientación histórica. Paola Cortelesi carga con el protagonismo de María Montessori, una de las pedagogas italianas más destacadas del mundo. Al igual que El Pequeño Salvaje de François Truffaut, se observa el inicio de una pedagogía basada en las necesidades de los niños, teniendo en cuenta su contexto. Más allá de que el film se zambulle repetidas veces en la vida privada de la protagonista, como el nacimiento de su hijo ilegítimo Mario, fruto del amor oculto que tuvo con el psiquiatra y profesor Giuseppe Montesano en la piel de Máximo Pollo, nos interesa en este caso indagar sobre la cuestión educativa que se plantea. Montessori fue la primera mujer en recibirse de médica en Italia. La cinta refleja algunos de los obstáculos que tuvo que atravesar por transgredir con tan solo su presencia un ámbito totalmente masculino. El conocimiento es poder y en ese momento la hegemonía del mismo estaba completamente bajo la vigilancia de los varones. ¿Por qué las mujeres cuando se trata de ciencia tenemos que demostrar siempre que estamos a la altura? Expresa María. Porque la ciencia hasta ahora ha estado en manos de los hombres, le contesta la madre. Si bien la película muestra el mundo misógino que María tuvo que enfrentar, no profundizan las relaciones que tuvo con los grupos feministas y sus reivindicaciones políticas y sociales. Al principio, cuando se suma a las prácticas de psiquiatría del profesor Montesano, observa que en los manicomios viven niños abandonados que están totalmente deshumanizados, atados a las camas, sin los mínimos cuidados. Montesano expresa que se comportan como si tuvieran padecimientos mentales, pero nadie sabe realmente si nacieron con dichos padecimientos o los adquirieron por el entorno. Similar panorama encontramos en el pequeño salvaje cuando John Itar se hace cargo de Víctor, un niño abandonado en los bosques de Averón a finales del siglo XVIII. El infante en aparente estado salvaje es catalogado de anormal por los especialistas tras no poder integrarse en una institución para menores sordomudos. Itar piensa que el comportamiento de Víctor se debe al aislamiento que sufrió durante varios años, lo que le impidió que aprendiera las cuestiones más básicas relacionadas con la sociabilización, como por ejemplo comer o caminar. Si bien los niños de Montesori manifiestan un grado de sociabilidad, estuvieron recluidos durante periodos prolongados en el manicomio sin contacto con el mundo exterior. Montesori, a partir de la observación, diseña un periodo de enseñanza creando un espacio exclusivo para ellos. Toma los registros de Itar y emplea sus técnicas. El aprendizaje es acompañado por utensilios de uso cotidiano o letras de madera para estimular el conocimiento de forma sensorial. Esto bien se ve también en la película de Truffaut. Al igual que Itar, Montesori llega a la conclusión de que los infantes no tienen que ser curados o tratados psiquiátricamente, sino que tienen que ser educados. Con el nuevo proyecto pedagógico se les enseña cuestiones elementales, al igual que a Víctor, como lavarse las manos con agua y jabón. A estos pequeños nada se les ha enseñado antes, afirma Montesano en la escena que les indica cómo higienizarse. En una parte de la película se muestra a los niños acudir a un examen compartiendo el mismo espacio con otros normalmente escolarizados para evaluar sus progresos en el aprendizaje. El maestro que toma el examen se queja al ver los resultados positivos de los primeros y le dice a Montesori cómo es posible que los niños deficientes sean más listos que los normales. Ella le responde, hablando con el mismo código, es su trabajo con los niños normales lo que le debe preocupar. Este diálogo es esclarecedor, porque no solo Montesori pone en tela de juicio al sistema en su trato hacia los infantes marginados, sino también hacia aquellos niños considerados normales. Tras los resultados decide involucrarse y profundizar la pedagogía científica destinada a estos últimos. Funda la Casa de Ivambini, impulsada por un proyecto tendiente a mejorar el barrio pobre de San Lorenzo con la construcción de nuevas residencias. En dicha casa el objetivo es una enseñanza basada en la higiene y el respeto hacia el prójimo. En este momento se muestra cómo se afianza su método. Se desarrolla una organización del espacio áulico basado en el orden. Un lugar armonioso y estructurado, según la necesidad de los infantes, es fundamental para aprender. Se reemplazan los pesados pupitres por muebles hechos a medida. Es útil tener en cuenta la cuestión de la espacialidad planteada por Montesori, sobre todo en la actualidad, con escuelas caídas a pedazos, habiendo tantos docentes luchando por la infraestructura escolar. Las actividades dejan de estar centralizadas en el docente, dándose un aprendizaje fundado en la colaboración entre pares y acoplado a su ritmo, reforzando la personalidad y el rol activo de los chicos. Ellos tienen un espacio exterior a su cuidado, ordenan juntos el aula y aprenden con la finalidad de consolidar la autonomía sin imposiciones. En estas escenas se observan niños concentrados y trabajando en tareas intelectuales y prácticas. A diferencia del método empleado por ITAR, no existen premios ni castigos en el proceso. Tienen que querer y pensar por sí mismos, dice Montesori. Además, se integra la familia a los procesos de enseñanza, siempre dejando en claro que el espacio escolar es únicamente de los niños. Aunque la película tiene diálogos y situaciones un tanto novelescas, se explican cuestiones pedagógicas y didácticas que son útiles hasta el día de hoy. Actualmente, en muchos casos, hasta en los niveles medios de la educación, conceptos como esfuerzo y disciplina tienen una consideración negativa por una pedagogía destinada a la demagogia política. Se privilegia el juego antes que la concentración y profundización en conocimientos, porque no importa que los estudiantes aprendan, sobre todo en establecimientos donde acude población pobre. En cambio, con Montesori se manifiesta el empeño y la constancia del niño, y una armonía sustentada en la responsabilidad. A lo largo de la película vemos cómo el Estado deja a su suerte a los niños pobres desentendiéndose, no solo de su educación, sino de los más mínimos cuidados. En numerosas escenas somos testigos de cómo a Montesori le cuesta encontrar financiamiento. Ella señala que la escuela actual castiga la miseria, la pobreza y la falta de oportunidades. Esto no ha cambiado en nuestros días, ya que se ha ampliado la matrícula, pero ha disminuido el acceso al conocimiento a través de la educación para el sector mayoritario de la sociedad. Las escuelas Montesori fueron integradas al régimen fascista. A principios de los años 30, la relación entre Mussolini y Montesori empezó a sucumbir por las críticas que ella hacía al régimen. En el film vemos cómo María huye del fascismo una vez que sus funcionarios le imponen condiciones, desdibujando totalmente su proyecto. Por cierto, el modelo Montesori estimula la libertad y la búsqueda de la autonomía, algo muy ajeno al fascismo. Es importante el visionado de esta película porque resume un modelo pedagógico basado en la observación científica. En un mundo donde actualmente reina el subjetivismo, que a veces no hace otra cosa que relativizar todo y profundizar la ignorancia. Al igual que editar con Víctor, Montesori fortaleció la identidad de los niños. Se sabía cada uno de sus nombres, ayudando a que se afiancen como sujetos con derechos y no meros números. Montesori se ocupa de esas infancias que fueron abandonadas, en algunos casos, por sus familias y por el Estado. Ante un mundo tan corrupto, ella señala que si queremos construir un mundo nuevo, tenemos que comenzar por los niños. Por eso, la educación tiene que perseguir un principio transformador, donde se desarrolle con calidad y base científica para el sector más pobre de la sociedad.